Hola, esto es Al Día con Rafael Uribe Uribe, acciones de la semana con las que juntos construimos localidad. Y comenzamos con las reuniones de este fin de semana que tuvo el alcalde local, Alejandro Rivera, con las juntas de acción comunal de varias UPC. De forma virtual, las juntas de acción comunal de San José, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay, se reunieron en torno a temas como presupuestos participativos fase 2, fortalecimiento de la organización comunal, seguridad y convivencia y emprendimiento. En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural hicimos un recorrido por el barrio Las Colinas, en la localidad Rafael Uribe Uribe, que alberga una de las comunidades negras, afro, raizales y palesteras más grandes y organizadas de Bogotá. El canal RCN realizó una crónica como conmemoración del Día de la Raza, destacando la gran participación de esta comunidad en nuestra localidad. Y terminamos con la sesión presencial del Consejo Local de Sabios y Sabias Rú. Con todos los protocolos de bioseguridad, se llevó a cabo la jornada para revisión del plan de acción, informe de entidades y compromisos y planeación de la próxima fecha para revisión extraordinaria de presupuestos participativos. Y esto es todo en el Día con Rafael Uribe Uribe. No olviden seguir nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.